¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos. Desde hoy queda abierto el plazo para aquellos que quieran pedir ayuda para invertir en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios. Una convocatoria que se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y que está dentro del programa Desarrollo Rural de la Región previsto para el periodo que comprende desde el año 2023 hasta 2025. A estas ayudas podrán acceder tanto personas físicas como jurídicas y las comunidades de bienes ubicadas dentro del territorio de la región. Como requisito realizar una actividad industrial productiva siempre que recaiga sobre su empresa la carga financiera y sean responsables de las inversiones o gastos que quieran subvencionar. Será objeto de subvención la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles así como también la compra de maquinaria y equipos nuevos o los costes de asesoramiento en sostenibilidad económica y medioambiental entre otros. La región de Murcia ha acogido a más de 4.600 familias desde que comenzó el conflicto de Ucrania. La familia de Alina es una de ellas. Se marchó hace 11 meses de su ciudad con sus dos hijos en busca de un futuro mejor y comenzaron a construir una nueva vida en Lorca. Esta es Alina y sus dos hijos, Maxim y Milana. Ellos son unos de los miles de valientes que decidieron huir de su país al inicio de la guerra. Once meses en España con mis hijos de Zaporizhia. ¿Cuánto ya sabía que las tropas rusas ya están 50 kilómetros desde Zaporizhia? Entonces ella decidió ir de Zaporizhia y buscar algún refugio más fuerte. Hace casi un año de este momento embarcaban su aventura hasta Lorca con maletas cargadas de miedo, tristeza, pero sobre todo de esperanza por encontrar un lugar más seguro donde vivir. Un viaje que duró algo más de una semana. Estoy en España, no estoy en Ucrania. Ahora en Ucrania. La guerra es muy difícil para mí y para mis familias. Todo esto fue posible gracias a él, que vio esta foto en un reportaje sobre niños ucranianos que se encontraban en un refugio antibombas. No dudó en ayudarle. Estoy en la revolución ucraniana de karate y el presidente de la organización dice vosotros con tu madre, yo y mi hermana puedes llegar ahí en Lorca y puedes entrenar aquí. Ahora poco a poco se adaptan a su nueva vida. Mi hijo va al instituto a estudiar muy bien, a estudiar español. Mi hija va al colegio. Alina mucho quiere encontrar trabajo. Está buscando trabajo pero todavía no sale nada bueno y por eso pide ayuda de Lorquinos, de ayuntamiento, quien puede para ayudarla. Aunque Alina no puede evitar emocionarse al recordar todo lo que ha dejado en su ciudad natal. Muchas personas y entre ellas uno de los pilares fundamentales de su familia. Mi marido ahora está aquí haciendo su trabajo. Está en tropas ucranianas preocupadas por todo y por ejemplo por él porque él cada día lucha con enemigos. Solo quieren que esto acabe pronto para poder estar de nuevo así de unidos. En Águila se van a construir dos viviendas tuteladas para personas con discapacidad. El ayuntamiento del municipio ha cedido a la asociación AFEMAC y a la asociación URCI los terrenos necesarios para la construcción de dos viviendas tuteladas en la localidad y que serán gestionadas por dichas asociaciones. Las residencias serán de cuatro plazas en el caso de AFEMAC y de cinco con posibilidad de ampliación para la asociación URCI. Para su construcción contarán con financiación procedente del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España a través de fondos Next Generation. Una iniciativa que tiene como objetivo prioritario garantizar la autonomía de personas con discapacidad por lo que desde la localidad aguileña pretenden invertir todos los esfuerzos necesarios para poner en marcha políticas como esta de atención a la dependencia basada en un sistema más personalizado que garantice la plena inclusión de aquellos que más lo necesitan. Más de 15.000 visitantes se esperan en el primer salón del manga de Lorca que comenzó este viernes. Hay unas 250 actividades preparadas para este fin de semana y entre ellas novedades que dejarán a los apasionados de la cultura japonesa sin palabras. Nos cruzamos con Naruto, Vegeta, la princesa Mononoke o Super Buu en el salón del manga de Lorca. Me hago cosplay y no sé, me llena, me gusta, me siento feliz. La primera edición arranca con grandes novedades como estas gafas de realidad virtual. Que te permiten entrar en un mundo virtual y tener capacidad de tocar, de sentir, es lo mejor que tienes. Una experiencia que solo entenderán si la viven. No puedo decirlo. Y hay más, estos DVDs de Naruto, Inuyasha y Dragon Ball. Muy esperadas y que hoy se pueden ya adquirir y todo el fin de semana se pueden adquirir y que son novedad absoluta exclusiva para Lorca. Talleres de dibujo, tatuajes temporales, conciertos como el de Fátima Ayaz... ...y venta de todo tipo de merchandising. Si compro alguna figura o un póster. Un salón para los apasionados de la cultura japonesa. Representa muy bien todo lo que es el espíritu de la naturaleza, el saber respetar de dónde venimos. Te juntas con más gente, conoces de tu mismo hobby. Esto es el paraíso para mí. Con 250 actividades durante todo el fin de semana. De nuevo el color, los bailes y el espectáculo invadirán las calles más céntricas de Águilas... ...en el que es el tercer y último gran desfile del Carnaval. Este sábado volveremos a disfrutar de las increíbles coreografías de las peñas... ...y las carrozas que desfilarán al son de la música carnavalera por la avenida Juan Carlos I... ...y la calle Rey Carlos III del municipio. Un evento en el que se dan cita 35 comparsas a las 6 de la tarde para hacer disfrutar a miles de aguileños y turistas. Al terminar el desfile tendrá lugar la tradicional quema de Don Carnal... ...y un impresionante castillo de fuegos artificiales junto al puerto de Poniente... ...como broche final a otra noche más de disfrute e ilusión. Para mañana se esperan en la región intervalos de cielos nubosos... ...en cuanto a las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso... ...aunque podremos ver heladas en las zonas altas de la región. En Lorca alcanzaremos máximas de 16 grados y mínimas de 4. Vientos del noroeste girando a suroeste en el litoral durante la tarde. Lo dejamos aquí, más noticias mañana en el informativo con José Ángel Ayala. También pueden seguir la actualidad a través de nuestra página web con marcaltv.es... ...y en nuestras redes sociales. Que disfruten de la noche. Adiós.